Música Aquí estamos en... Morelia Si la verdad no me equivoco Vamos a empezar la filmación de video Y gracias amor, que es nuestro film sencillo No, ya en serio nada, pues estamos aquí viendo todos los arreglos Ahí el... André y David viendo cosas que hace... Así como locales amigos Las fotos detrás de cámaras Estaban dando ahí produciendo su opinión Estaban diciendo que quieren... Se suben eso por favor Se suben eso por favor Que onda, estamos aquí Preparando la iluminación De lo que va a ser El... Video de Milgras Amor En esta parte, ahí donde ven a los chavos Están ahí ya contentos Está aventurando indicaciones Todo aquí, todo allá Acerca a Alex Aquí está la cámara De este lado Se ve muy padre Tardaron un ratillo y todo pero Está quedando... ¡Pregasón! 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 ¡Pregasol! Ahora sé que todo esto es bello Por el amor que me das Y solo quiero decirte que por ti Ahora puedo vivir Baby, sé que todo es mejor Mi mundo es azul y tú lo iluminas Sé que siempre estaré Viviendo el amor que tú me das Baby, sé que gracias a ti Mi mundo cambió Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Do Camino No, yo soy David Ortega Integrante del Grupo Vocal Corográfico Dopamina Yo soy Leandro Carrillo de Grupo Vocal Corográfico Dopamina Y estamos aquí en Moreno, Michoacán En la grabación de nuestro segundo video El segundo sencillo El día de nuestro primer disco Se llama Mil Gracias Amor Y es el segundo día de grabaciones Estamos apenas en la primera ocasión del segundo día Pero faltan algunas cuantas más Yo creo que vamos a terminar Una vez en la mañana, ¿no? Sí, ya muy tarde Pero vamos a darles todas las pilas recargadas Y va a ser un video buenísimo Te esperen Te esperen Aquí podemos ver como Christian está empezando una toma Para el video Bueno, acá tenemos a Eric Que ya está harto de esperar De hecho, creo que ya está dormido Entonces, este Es algo pesado esto Son las 3 de la mañana Aquí Christian está concentrándose para llorar Le digo que llore, aventura me dice Que no llore Que porque no es una canción triste Que es una canción feliz Que debe estar contento, alegre Porque llegó a su vida esa persona Que le cambió todo El que tiene la cámara tiene el poder Y gracias a ti ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!